¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los sentidos? Me han dicho por ahí, hermano, eso es utópico. Este hombre vino para que yo pudiera salvarme, para que yo pudiera vivir en la paz, en el amor. Él venció todo eso y me da lo mismo para que yo lo pueda hacer, hermano. Así que, ¿dónde vamos? En este camino. Felices, sí, lo puedo, me cuesta, pero con el Señor veo que cada día me aligera más el paso, cada día me aligera más mi caminar. Le voy poniendo todo a sus pies. Y él a los pies de la cruz, todo perdonado. Fe, como veíamos el otro día, fe de Abraham, fe a lo imposible. Todo, todo lo puede. No hay nada para el Señor que no lo pueda hacer. Así que veamos hoy día qué es lo que nos va a decir. Y tenemos, que vamos ya en Gálatas, vivir según el Espíritu. Cada uno vive según lo que decir. Hay gente que vive según lo que piensa el futbolista, según lo que piensa el artista, según lo que piensa eso hoy. Yo lo sigo porque es tan importante y me sé la vida entera y sé cómo piensa, me he visto cómo es. Bueno, nosotros vivimos según el Espíritu y tenemos que conocer al Señor y lo conocemos a través de su palabra. Que el Espíritu Santo nos ayuda, que el Espíritu Santo nos guía y nos ilumina. Así que veamos hoy día que nos ilumina y vamos a estar moviendo los frutos, ya, porque estamos dando frutos. Ya sembramos para el tiempo, entonces ahora es el tiempo de dar frutos. ¿Y qué frutos vamos a dar? Aquí el Señor nos va a mostrar cuáles son los frutos buenos que la gente va a querer. Hoy yo quiero estar ahí o sencillamente me separo. Y mira lo que nos dice la palabra ojo. En cuanto los frutos de esos desordenados apetitos son bien conocidos. La impureza, la fornificación, la idolatría, la hechicería, las enemistades, las discordias, las rivalidades, el egoísmo, la ira, las divisiones, las envidias, las orgías y cosas semejantes. Lo que hacen tales cosas no van por el camino del Espíritu. Palabra de Dios. Ahí, hermano, es muy difícil entender la Biblia. Es muy difícil entender esto que me dice el Señor. ¿Cuáles son los frutos de mi vida desordenada? ¿Cuáles son los frutos de ese camino donde voy, que estoy perdido, que estoy ahí en manos de Satanás? Bueno, los frutos van a ser la impureza, las enemistades, enojados con todo el mundo, las discordias, la envidia, el egoísmo, yo solo, las iras, enojados a cada rato con una cara así. Y no esa cara llena del amor del Señor. ¿Ya? Entonces, ¿qué pensamos? Nuestra vida, ¿por qué camino va? Y si yo, ¿cómo pienso? ¿Cómo voy a saber yo por qué día voy? Si voy bien o voy mal, no sé. Aquí está. Por lo menos, espero que ya mañana veamos los otros frutos, los frutos del Espíritu Santo. Hoy día estamos viendo los frutos que me llevan estos apetitos desordenados, estos caminos que no son de Dios, me llevan a esto. Por eso tú dices, yo no sé por qué. Ay, yo estoy aquí, mira, ando intranquila. Ay, no, yo a misa, pues yo rezo, pero bueno. ¿Y cómo está tu relación con los demás? ¿Cómo está esa unión o división que tú haces con la familia, con las personas? ¿Ayudas a criticar, a destruir o ayudas a edificar? Bueno, ahí está. Así que pidamosles hoy día al Señor que me ayude a no tener estos frutos del desorden, que me dé esa paz y esa fortaleza para parar y ir en su camino, que es paz y es amor. En las dudas de Cana, un milagro sucedió, agua en vino, Jesús convirtió. Códete, el agua de mi tristeza, en el vino de tu alegría. Códete, el agua de mi tristeza, en el vino de tu alegría. Se acabó el vino, vergüenza para los novios, pero María le dice a los hombres, Códete, el agua de mi tristeza, en el vino de tu alegría. Códete, el agua de mi tristeza, en el vino de tu alegría. Códete, el agua de mi tristeza, en el vino de tu alegría. En todos los hombres hay una fiesta triste, porque no han invitado a María y a Jesús. Códete, el agua de mi tristeza, en el vino de tu alegría. Códete, el agua de mi tristeza, en el vino de tu alegría. María, María, en el vino de tu alegría. Esta, esta es tu vida Mentiras y desenganos Se le da de comprensión Jesús oye a María Y un milagro en tu vida habrá Convierte en la cual de mi tristeza En el libro de tu alegría Convierte en la cual de mi tristeza En el libro de tu alegría Dulce Virgen María Resencia formidable Que a tu vida quiere Llegar invitada por ti Indicarte el camino Y llevarte hasta Jesús Convierte en la cual de mi tristeza En el libro de tu alegría Convierte en la cual de mi tristeza En el libro de tu alegría Convierte en la cual de mi tristeza En el libro de tu alegría En el libro de tu alegría Convierte en la cual de mi tristeza En el libro de tu alegría ¡Suscríbete al canal!